Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Berta Gómez Santo Tomás y a mi lado está Sala Roqueta. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast para explicar los libros con pocas palabras. Hola Berta, ¿qué tal? Siempre empezamos los capítulos diciendo que hace calor, ¿no? Mucho calor. Hay que decirlo, hay que decirlo, es la realidad que nos rodea. Sí, es el ahora, ¿no? Y es que si alguien nos está escuchando ahora mismo con los auriculares puestos mientras el asfalto se derrite, probablemente esté de acuerdo con nosotras en que hace mucho calor. Sin embargo, pues hoy tiene más sentido que nunca hablar del tiempo, ¿no? La típica conversación que rellena todos los minutos de silencio de ascensor, ¿no? Pero que hoy nos sirve para abrir una conversación en torno a la siguiente pregunta. ¿Cómo habitar un mundo al borde de la extinción donde los bosques son arrasados por los incendios que un grupo de jóvenes alistados en el servicio deben apagar? ¿O qué lugar ocupa la amistad en una tierra que se dirige al colapso donde ni siquiera sus habitantes conocen cosas como el zumbido de las abejas, el agua de los ríos o las lluvias primaverales? Pues estas no son preguntas aleatorias que yo esté lanzando aquí, aunque nos resuena mucho con cosas que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Sino que están en el centro de la última novela publicada en anagrama por el escritor catalán Paul Guas, En las manos, el paraíso quema. Recientemente traducido al castellano por Carlos Mayor y cuyo título original en catalán es Oferta a Les Mans, el paradis crema. Se publicó por primera vez con este título en enero de este mismo año. Un libro que, pudiendo ser desolador por el escenario que ya hemos planteado desde el principio y que vaticina, sin embargo, nos acerca al único elemento que parece no haber sido contaminado por las ansias del progreso y la acumulación de capital, que es la amistad. En todas sus formas, como una especie de maquinaria que nos permite pensar en un mundo más habitable, que queremos pensar hoy, a pesar de sus inevitables tensiones y derivas. Efectivamente, hoy tenemos la suerte de contar con Paul con nosotras para hablar de esta novela. Nos hace mucha ilusión, muchas gracias por estar aquí. Sé que además estás en un momento un poco de ebullición, bueno, aparte del verano que hemos hablado de este calor que a todas nos abruma, porque ha salido la traducción al inglés de tu primera novela, Napalm Alcor, en Faber Books, con la que ganaste el premio Libra Sanagrama de novela 2021, que también tiene adaptación al teatro. Y como decía, estás ahora un poco en esta promoción en inglés, con entrevistas en The Guardian o The Telegraph, que tal y como tú has enseñado orgullosamente y con mucho sentido en tu cuenta de Instagram, es para decirlo bien alto. Además, por si queréis leer todo lo que ha publicado Paul Guas, tiene también dos poemarios, Tanta Gana y La Parte del Fuego. También tiene un podcast que se llama Paradis, Conversas and Paul Guas, disponible en Anagrama y que yo recomiendo fervientemente. Precisamente lo que haces un poco en este podcast, y lo que intentaremos hacer aquí hoy, aunque en un formato más reducido, es ampliar la conversación sobre todos los temas que se reúnen en tu última novela y que ya ha presentado Sara. Yo no voy a explicar mucho sobre la historia, porque es justo de lo que vamos a hablar en profundidad, de esas ideas que están latentes, de esa apertura a la imaginación que propones, pero sí decir que es una novela deslumbrante también en su fórmula narrativa, por cómo encapsula los sentimientos de manera milimétrica y encuentra un lenguaje para mirar el mundo de la amistad y del amor. Hay un momento en el que Rita le explica a Lytton, su mejor amigo, que la clave de los libros buenos es que saben recoger los hechos sin narrarlos, que no hace falta que cuenten gran cosa si son buenos, pero que decir una verdad sin decirla es muy difícil. Los gestos, la forma de mirarse, los pensamientos repentinos, la atmósfera de los sitios. Esta descripción para mí encaja muy bien también con tu novela, Las manos, el paraíso quema. Me gustaría empezar ya con una pregunta que recuerda un poco a esta cosa quizá muy capciosa de si es una distopía o una utopía este libro, así que no te la haré así tal cual, pero sí que me he acordado de una cosa que me decía Lana Portero en la entrevista que tuvimos, que ella cree que la ficción debe servir un poco para imaginar vidas mejores, para imaginar al menos futuros posibles. No sé si tú tenías también esto en la cabeza cuando escribiste esta novela, si hay un cierto sentimiento al menos de esperanza en este libro. Total. Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar aquí y hablar del libro también en la traducción al castellano, que es como ya llevo mucho tiempo hablando del libro en catalán y ahora hablándole del libro en castellano parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, como que todo se transforma un poco. Y sí, o sea, yo cuando escribí esta novela, a mí una cosa que me ha pasado con mi escritura en general es que me pasó con Napalm Alcor y me he pasado ahora con esta novela, que fácilmente y rápidamente aparecen palabras relacionadas con mi escritura que para mí están muy lejanas de mí, o de mi creación o de cómo yo pienso la escritura. Por ejemplo, distopía, apocalipsis, final del mundo, son como conceptos y palabras en los cuales yo no pienso cuando estoy escribiendo, sino que yo tengo una sensación, y eso lo he dicho siempre, tengo una sensación radical de estar escribiendo sobre el presente cuando estoy escribiendo. Lo que pasa es que la descontextualización, cuando desubicas el espacio del tiempo, parece como que estás hablando de una suerte de futuro imprevisible, de futuro distópico, pero tú hablabas de si hay algo entre la distopía y la utopía, y yo creo que sí, y creo no solo que sí, sino que creo que es lo que me interesa a mí, es decir, entre la distopía catastrófica, como de final, pesimista, y una utopía acrítica, porque la utopía yo pienso que también puede ser muy acrítica, cuando imaginamos futuros verdes, maravillosos, donde la comunidad no falla, donde parece que no hay tensión entre los sujetos, donde la vida es feliz, yo creo que ese tipo de utopía también es un imaginario muy capitalista, muy capitalista en el sentido de que imaginar un futuro sin falla, ¿qué es eso? y que creo que puedes ser muy capitalista en el sentido de que no lees críticamente el presente, de manera que imaginas un futuro que no está como arraigado a las condiciones materiales del presente, por ejemplo, hablar de límite de recursos naturales no es distopía, es presente, es un análisis crítico del presente, entonces entre la distopía apocalíptica y la utopía crítica, creo que hay el presente complejo, y a mí es la escritura que me interesa leer, y es la que me gustaría escribir, la que intento escribir, que es pensar que la escritura puede ahondar en las complejidades del presente, y mostrar las cosas que a lo mejor muchas veces se nos presentan de una forma muy maniquea, como signo blanco-negro, ahondar en ello para intentar buscar estas otras vidas posibles de las que habla Alana. De hecho, esta pregunta viene muy a lo que estás diciendo, para quienes todavía no han leído la novela, En las manos del paraíso quema, se ambienta en un escenario de colapso climático, en el que los incendios, hemos dicho ya en la introducción, arrasan el territorio, el agua escasea, la lluvia es un milagro, en ese escenario viven Rita y Leighton, de los que vertebrará luego, porque son los dos personajes que también vertebran todo esto, pero por poner ya espacios, y aunque tú luego nos contarás, Rita vive en una colonia, en lo alto de una montaña, donde los hombres trabajan vaciando una mina, que hay mucho esta idea de ir a la mina, para traer luego a la ciudad estos minerales, mientras Leighton, que es de la ciudad, apaga los fuegos que arrasan el valle, con los demás chicos del servicio, nos recontamos con un contexto, que se parece peligrosamente al futuro, que es lo que tú vienes diciendo, que no se espera, pero también un escape hacia el pasado, en una época que podría ser la de los años 80, donde los jóvenes de la novena, están en una especie de mili, no sé si podemos llamarlo mini servicio militar, no hay internet, no hay móviles, pero escuchan música en cassettes, la pregunta es, ¿de dónde nace la idea de crear un tiempo, y un espacio como este, que es un poco un híbrido de todo? ¿Cómo llegaste a pensar en ese mundo, que aún estos diferentes temporalidades, en un mismo espacio? Yo creo que hay algo ahí, que yo encontré muy intuitivamente, en la escritura de mi primera novela, en la Palma Alcor, y que después vi que era algo, que me funcionaba muchísimo, y que se basa principalmente en una fe radical, en la escritura, o sea, en la ficción, en la especulación, es decir, como si escribo, es como para encontrar ese sitio extraño, que consiste entre una huida de la realidad, y una conexión más profunda con la realidad, es como un sitio, es un sitio muy extraño de la ficción, porque es como que, eso no, estás huyendo de la realidad, quieres desplazarte de lo real, de lo presente, de lo inmediato, pero no quieres ir a un sitio desconectado de lo real, entonces es como, esa cosa paradójica, me la permite la escritura, y creo que es la gracia de la escritura, y con el espacio y el tiempo, hago algo similar con eso, es decir, encontrar unas coordenadas que sean propias en la escritura, que sean propias en la novela, que sean propias de mi historia, pero que no se tengan que casar con mi realidad inmediata, ni con la realidad inmediata de ningún tiempo anterior, o de ningún tiempo futuro, entonces yo cuando estoy imaginando como espacios o tiempos, pienso mucho en la lógica como del videojuego, pienso mucho en cuando jugaba a Joven Pires con mis hermanos de pequeños, y íbamos descubriendo un mapa, que al principio era como un mapa negro, o sea, desconocido, y con los personajes que iban avanzando por el mapa, ibas descubriendo unos mundos que tú no sabías que ahí existían, entonces mi objetivo con la escritura es crear un tiempo y un espacio que funcionen dentro de la novela, no fuera de la novela, entonces tú como lector, cuando te adentras en esta novela, tienes como que comprar este pacto, como tienes que suspender la realidad por un rato, y entender que la realidad que cuenta ahora es la que está aquí dentro de la novela, es como un ejercicio de extrañamiento, pero que no busco extrañamiento, busco casi como que el lector se desprenda, se desconecte de su presente inmediato, y entre en una lógica nueva, en su propia lógica que tiene la novela. También yo creo que esto un poco se consigue con un aspecto fundamental, que es como está estructurada la novela, que es el cambio de voz narrativa en cada capítulo, tenemos a dos claros protagonistas, están Rita e Eilíton, que son los amigos cuya amistad luego trataremos profundamente, también están sus familias, otros amigos, amores circundantes, y también están otros habitantes de la colonia, del pueblo, de la ciudad, a partir de aquí a veces oímos en primera persona a uno de los protagonistas, a veces le podemos definir desde lejos, le defines desde lejos, a veces nos lo narra lo que está ocurriendo a alguien externo, hay un detalle precioso que ya se descubrirá en quien lea el libro, que está insertado un poco en medio de la novela, que al final te sirve para describir un poco una serie de objetos, también tenemos el diario de adolescencia de Rita, y otras veces escuchamos incluso una voz coral de tres mujeres que han visto pasar el tiempo, que han visto cómo se han producido todos esos cambios en el clima y en el terreno. Desde fuera parece complicadísimo siempre escribir estas novelas que cambian esa voz narrativa, porque tú decides hacerlo así, si un poco de qué te sirve también mostrar esa coralidad de voces y ver un poco la misma situación desde diferentes perspectivas. Yo creo que aquí hay la respuesta como más pragmática, menos interesante, y después como la más poética. Queremos ambas. La pragmática sería como que yo vengo de trabajar Napalm Alcor, que a pesar de que sí que había como muchos lenguajes distintos, y había alguna carta, unas fotografías, unos dibujos, había una voz principal que se sostenía del principio al final, y una voz muy fragmentaria, pero que se mantenía. Entonces yo aquí vengo con muchas ganas de jugar, o sea, como esta idea de la literatura como juego, y de la literatura como algo que hago porque me lo paso bien, o sea, porque me gusta, que mucha gente me pregunta en plan, pero estas novelas que tienen algo de oscuridad, Napalm es más oscura, está anotando, pero tú sufres, y yo no sufro nada escribiendo, o sea, yo escribo porque me gusta, porque me lo paso bien, porque disfruto, porque es un juego, me permite eso, como encontrar otras formas de sentir, otras formas de pensar. Entonces la respuesta fácil sería esta, tengo ganas de jugar, tengo ganas de explorar, voy a buscar maneras distintas de decir las cosas, ponerme retos a mí mismo, poner retos a la historia, ir descubriendo cómo la historia va mutando y se va construyendo con esos puntos de vista que yo desconozco. Y después estaría como la parte más teórica, que de alguna forma viene más, no es anterior a la práctica, es posterior, que es cuando descubro que estos puntos de vista me permiten acceder a una parte de la historia que no podría acceder con una sola única voz y con un solo único punto de vista. En algún momento de la novela se dice alguna cosa como que Rita y Lytton se separan, estos dos amigos durante un tiempo, y Lytton se pregunta, dice alguna cosa como que parte de mí quedará oculta ahora que ya no está Rita para mirarla, como que parte de mí yo ya no puedo ver porque no está esta persona mirándola. Está de espejo, ¿no? Sí, que tiene mucho que ver con la amistad, que ya hablaremos, pero tiene que ver también con la construcción de la ficción y de la realidad, es decir, como estos puntos de vista me permiten acceder a partes de la historia que me interesan más que un punto de vista lineal. Creo que un punto de vista lineal y progresivo forma parte de una lógica muy épica, como muy de héroe, esto lo diría Ursula Le Guin, como esa lógica del héroe progresiva, épica, violenta, que te permite acceder a un contenido de verdad muy determinado, ¿no? Pero esta cosa como casi de rompecabezas que se construye, pero que no es un rompecabezas que encaja perfectamente, sino que es como casi como una suerte de juego de luces, ¿no? Como de iluminación, es como si hubiera un solo prisma y varias luces que lo miran de distintos sitios, pues yo creo que esto me permite acceder a un tipo de verdad que me interesa más, que tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con lo callado, con los silencios, ¿no? Hay mucho silencio en esta novela, ¿no? Y en estas luces que iluminan una cosa desde distintos sitios, todavía hay sombras, y hay muchas sombras, como esas luces hacen sombras distintas entre ellas. Entonces, para acceder a eso, a ese contenido, creo que la forma es súper importante, ¿no? De hecho, una de las voces, todas, pero una de las más interesantes también, es esos diarios de adolescencia de Rita, ¿no? Que llegas a Rita y dices, bueno, a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Con todas las relaciones, cómo ha llegado hasta este punto y hasta esta manera de construir sus propios vínculos. Y yo voy a leer una parte que me parece también muy interesante, que es cuando ella, en uno de sus diarios, dice, los hermanos nunca son amigos de verdad porque comparten con uno el mismo dueño, que son los padres, y los amigos no tienen ningún dueño, y los une una sola cosa, que es que uno ha salvado al otro y que el otro ha salvado al uno, y como tengo hambre, sueño con pan, sueño con un amigo, me lo da todo, y yo se lo doy todo a él, sueño que nunca pone ninguna traba a nuestro amor, y yo tampoco lo freno, ¿no? El hecho de que, como dice Rita, la amistad no esté ceña por una herencia tan marcada como es la familia, ¿no? Le otorga a sus vínculos una especie de gran libertad, no sé si una zona cero de las 10 de la que poder crear tu propia historia, ¿no? Ya desarrollado de toda esa herencia familiar, no sé si también lo pones ahí un poquito en juego. Sí, yo creo que lo que pasa en esta historia con Rita y con Litton es que el punto de partida de su relación es esa creencia, ¿no? Es la creencia de que su relación es un grado cero, ¿no? Es un punto de partida absoluto, es la neutralidad total porque estás desprendido, pues, de la herencia de la familia, ¿no? Como de los relatos hegemónicos del amor, ¿no? Entonces ellos se encuentran con la creencia o con la intuición que su vínculo es libre, ¿no? Y absolutamente desinteresado, que es como así socialmente concebimos la amistad mayoritariamente, ¿no? Como un vínculo libre entre dos personas que se escogen y se deciden la una a la otra. Pero la novela de alguna forma trata o a lo largo de la novela descubrimos, lector, escritor y personajes, que ese vínculo no es tan desinteresado, que ese vínculo no es tan puro, que ese vínculo no es tan libre, ¿no? Entonces, para mí, había la intención a lo largo de la novela de demostrar que la amistad nos salva, que la amistad es algo maravilloso y luminoso, que la amistad hay mucho más espacio libre, como mucho más prado verde por correr y hay menos imagen social de lo que representa que tiene que ser un amigo, pero que a pesar de eso hay un montón de códigos que no, como que no estamos explorando que también hacen de la amistad una relación que muchas veces es interesada, que muchas veces es necesaria, que muchas veces es egoísta, ¿no? Y que la amistad trata precisamente de encontrar como una o de negociar de alguna forma esa expectativa de libertad y ese encuentro con un montón de complejidades que van más allá de pensar la amistad como algo libre y puro, ¿no? Claro. Sí, sí. Y bueno, teníamos la pregunta que era que si crees que puede incluso salvarnos del peor de los escenarios y creo que en la novela ya se juega esto, ¿no? Sí, la novela al final es un... O sea, una de las cosas que es esta novela es demostrar cómo... ¿Cómo lo digo esto? En plan, ¿qué sentido tiene el mundo? A mí me interesa mucho... A ver, lo voy a decir de otra forma. A mí me interesa mucho esta sensación, la sensación que tenemos sobre el mundo y sobre la realidad y sobre el entorno después de una ruptura. Es decir, esa sensación de vacío que sentimos cuando lo dejamos con un amor, con una amiga, cuando hay un duelo de una persona querida que se nos vaya, sea porque se muere, porque desaparece, por lo que sea. Esa sensación como de desamparo existencial, ¿no? De decir, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué sentido tiene el firmamento encima de mí? ¿Qué sentido tienen estos bosques? ¿Qué sentido tiene esta vida? Para mí eso es el grado cero de la existencia, ¿no? O sea, existir tiene que ver con sentir ese sentimiento catastrófico y trágico y después vienen las personas a salvarnos de eso. Bueno, no sé, a lo mejor soy muy pesimista teniendo esta perspectiva de la realidad, ¿no? Pero entonces, para mí, entonces, la pregunta es, ¿qué es importante? ¿El mundo o el mundo que yo construyo con la gente que me hace que este mundo se me aparezca como mundo? O sea, el mundo sin esta gente que hace que el mundo sea mundo no es mundo, es desierto, ¿no? Es como, es catástrofe, es como, ¿qué hago yo debajo de este cielo inmenso, ¿no? Entonces, a mí me interesa qué pasa con esto, ¿no? Y de alguna forma, esta novela es la exploración de cómo Rita y Lytton encuentran sentido en el mundo a través de su vínculo, es decir, cómo Rita, gracias a Lytton, puede entender la realidad y cómo Lytton, gracias a Rita, puede entender la realidad, ¿no? Y ahí hay algo de salvación, hay algo de necesidad, hay algo de egoísmo también, hay algo de, por favor, ven aquí a hacer que esto sea más soportable. Claro, de cubrir ciertos vacíos, que es algo de lo que creo que en conversaciones tú has hablado. Y darle sentido a las cosas, darle sentido a las cosas. Entonces, es verdad que el mundo que yo aquí retrato es un mundo que está más al límite que si yo hubiera situado la novela en una realidad de hace 100 años, pero es que hace 100 años también había muchos mundos que estaban al límite, ¿no? Es decir, los mundos están constantemente al límite. Aquí es verdad que hay como un escenario como de colapso climático o de como final de recursos naturales que nos ponen en una situación del límite desconocida hasta ahora, ¿no? Pero como la sensación de que el mundo está todo el rato al límite, creo que es una sensación que hemos tenido siempre, todo el rato, en todas partes, ¿no? Sí, se cuenta esto en la literatura siempre. No todas las generaciones creen que son la última que viven en el fin del mundo. A mí, aparte de esta relación de amistad, también parece muy interesante a las historias de amor, digamos, más al uso, más románticas, como podemos entender culturalmente. Y digo interesante porque creo que muchas veces las ficciones, también audiovisuales, cuando narran historias de amistad, se centran en esas historias de amistad y después, digamos que el resto de cosas son secundarias y después, sobre todo, las que se centran en relaciones románticas, los amigos están por allí circundantes y digamos que sirven casi para la historia principal. En este caso, me parece que ambas conviven en tu novela, Que no, que son bastante paralelas y que les afectan también a sus cuerpos y a sus vidas y a sus pensamientos de la misma forma. Litón vive dentro del servicio, ese amor casi más carnal o así se describe con René, mientras que Rita tiene esta relación más larga con Félix. Te han preguntado, ya digo mucho más por la amistad alrededor del libro, creo que tiene sentido, pero yo quería un poco preguntarte también por esos otros vínculos, ¿no? ¿Qué querías mostrar con estos vínculos amorosos paralelos que hay a la relación entre ellos dos? Y un poco por qué también esos vínculos están marcados por el presente que les rodea, es decir, ¿qué querías mostrar también en esas relaciones amorosas que tiene que ver con el contexto, ¿no? Me gusta mucho como esto, que es imposible separar cómo ellos viven el amor de todo lo que les rodea. Total. Qué guay que me digas esto también porque como he hablado muy poco sobre este tema, la amistad parece que ya se lo sé a todo y yo pensaba con las entrevistas y tal, decía, ya toda la amistad que quieras, pero allá hay unas relaciones de amor que son también importantes y significantes para ellos. Yo creo que lo que quería retratar esto con el tiempo es de alguna forma ver cómo a veces también a la hora de ordenar los relatos, como ordenamos tanto que nos pensamos que las cosas, ¿no? Esto es lo que decías tú, ¿no? Hay una historia de amor en una novela y después aparecen los amigos como plano secundario y son como dos cosas que no se tocan. En cambio, yo tengo la sensación que nuestros sentires están mucho más conectados entre ellos de lo que la ficción representa, ¿no? O de lo que las formas de representación pues a cine, a literatura, etcétera, nos muestran, O sea que creo que ahí hay una fuerza ordenadora, ¿no? O sea, en el sentido de poner en orden, de clasificar que hace, que clasifique los sentimientos como si fueran cosas que realmente podemos casi como tocar, ¿no? Que casi podemos como ordenar de una manera como muy clara. Y yo me preguntaba muchísimo por, bueno, no sé, ¿no? Como una gran parte de algunas amistades, sobre todo de amistades no heterosexuales, de hombres, es hablar del amor. ¿no? En plan, como cuántas veces nos hemos encontrado con nuestras amigas hablando del amor y de nuestros amores. Esa es una cosa que ha sido importantísima, yo creo, en muchas relaciones de amistad, ¿no? De encontrar ahí como consuelo, de encontrar ahí también como alternativas, ¿no? De encontrar soluciones, incluso la amistad. Entonces, yo tenía ganas de ver cómo esas relaciones amorosas que aparecen en la novela también construyen la relación de amistad y viceversa, ¿no? Y muchas veces también cuando tenemos esas amistades tan intensas y que hacen que nos preguntemos sobre el sentido del amor, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado de querer tanto a un amigo o una amiga y preguntarme. Pero entonces, ¿la importancia que damos socialmente al amor ahora que no la estoy sintiendo? ¿Por qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué está cubriendo esa persona que teóricamente no es como mi pareja, ¿no? Que no es una relación romántica, pero de repente está cubriendo como unas necesidades, podríamos decir, que forman parte del espectro amoroso, ¿no? Entonces, toda esta confusión entre amor y amistad o estas preguntas sobre el amor y la amistad que se hacen mutuamente, estas dos relaciones que yo creo que no son cosas tan distintas, es algo que tenía ganas de explorar y lo podía explorar si ponía esos amores al lado de esa amistad, ¿no? Y se construían todos a la vez. De hecho, decíamos que las amistades no son una institución tan marcada como la familia y tienen mucho que ver con lo que estás diciendo. Hay una mayor libertad, un mayor margen para pensar esto que es, ¿no? Y tener el tiempo para permitirte ese pensamiento. Sin embargo, también vemos muy, nos vamos muy perdidos a veces, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. Y también pueden llegar a estar muy contaminadas por los celos, por el egoísmo, por el abandono. En la misma novela se ve como Rita, desde pequeña, no sabe si lo que siente por Elena, es amor, es deseo, es amistad, es un simple ensimismamiento de esas primeras veces, ¿no? El propio Lito en Rita también tiene un acercamiento casi celestial a pesar de ser una amistad, ¿no? De que dices, bueno, esto como, ¿dónde lo ubico? ¿En qué margen, ¿no? ¿En qué nos beneficia, digamos, esa falta de estructuras sólidas en la amistad? ¿Qué camino se abre en la ausencia de, digamos, un marco específico que etiquete o que lo quiera aglutinar todo y poner nombres, y me interesa mucho cómo muta, cómo se transforma la relación con nuestros amigos y amigas a lo largo de los años, ¿no? En función a qué punto vital estamos, por ejemplo, algo que me fascina a mí es la crueldad de la amistad adolescente, ¿no? Esa cosa como de esas rupturas de amistad, esas traiciones, esas mejores amigas que cambian de repente, ¿no? Como todas esas cosas a mí me fascina muchísimo porque creo que significa algo muy importante, que es ese momento en que nos estamos decidiendo no tanto quién queremos ser sino quién no queremos ser, ¿no? Y de alguna forma somos conscientes que las personas que escogemos son las personas que van a modular un poco nuestro camino, ¿no? Entonces, esa crueldad, ese egoísmo, ese salvajismo de la amistad adolescente es increíble. Después está esa amistad inicial como casi infantil, ¿no? Como que es una revelación, que es el descubrimiento de la alteridad, de que hay algo más allá de tu familia, más allá de tus hermanos, que es el descubrimiento del deseo, del cuerpo, del otro, entonces que hay una confusión extrema porque todo el mundo dice que esa persona es tu amiga porque tenéis 10 años y jugáis juntas a lo que sea en la casa, pero en realidad tú sientes que eso no es una amistad y al menos me pasó así, ¿no? Como decían, es tu mejor amigo, íbamos y nos vestíamos y nos disfrazábamos y estábamos todo el día juntos y era como, sí, de acuerdo, es mi mejor amigo porque es lo que la sociedad dice que es, pero esta persona es el descubrimiento, esta persona es el encuentro, esta persona es la alteridad máxima, ¿no? O sea, es el mundo, esta persona. Lo es todo. Lo es todo, es verdad. Y en ese momento, ¿no? Que lo vives. Sí, como eso se va transformando creo que es algo que me interesa muchísimo y creo que eso pasa precisamente por lo que apuntabas tú, ¿no? Que a lo mejor al no tener esa hoja de ruta tan marcada, ¿no? que en el amor a veces, ¿no? Esa pregunta de ¿estoy amando o estoy haciendo lo que dicen que tengo que hacer? ¿Yo quiero a esa persona o quiero lo que otros quieren de esa persona, ¿no? Esa cosa que nos pasa con el amor, ¿no? Desde que de repente cuando alguien o cuando un amor nuestro está, no sé cómo lo cuento esto, pero cuando de repente una persona que nos gusta vemos que tiene una gran aprobación social, ya sea porque, no sé, se ha subido a un escenario y le ha aplaudido un montón de gente porque ha estado con nuestros amigos y amigas y les ha caído súper bien y de repente te enamoras todavía más de esa persona, ¿no? Porque hay como esa aprobación social que mira de repente a esa persona y dices, ¿pero quién está mirando a esa persona? O sea, el amor que yo siento hacia esa persona es el amor que yo siento o es el que sienten los demás, exacto, ¿no? Yo creo que a lo mejor en la amistad eso no está tanto. Esa es la pregunta que está en el aire. Yo creo que no está tanto. ¿Cuánto de contaminadas están? Yo creo que no tanto, que no tanto, que cada vez más, sin duda, yo con estos meses de promoción me he enterado que hay incluso aplicaciones como Tinder para encontrar amigos, o sea, que el capital también está llegando lentamente hacia eso, pero creo que hay más vacío discursivo, que hay también menos historia, menos genealogía, ¿no? La amistad no es algo que haya existido toda la vida, o sea, tal y como la entendemos ahora, o sea, históricamente es una relación bastante moderna, contemporánea, ¿no? Entonces yo creo que hay más espacio para imaginar, hay menos expectativa, hay menos relato social, entonces de alguna forma hay un poco más de libertad, aunque no tanta. Bueno, esperemos. Yo ahora vuelvo un poco al comienzo de esta cosa del apocalipsis que hablábamos porque al final lo que se respira y lo que es la novela también es un mundo al borde del colapso, ¿no? Por lo que hemos contado y encontrar un poco de lo que suelen narrar a día de hoy las ficciones apocalípticas o las ficciones del fin del mundo que es un poco esta cosa de familias, ¿no? De cuatro miembros saliendo, corriendo de sus casas yendo a una gasolinera en un 4x4, todo muy hiperindividualista, de voy a salvarme yo como mucho a mis hijos, a mi mujer y poco más, ¿no? Y el protagonista de la historia eres tú y un poco y si tú sobrevives pues todo está bien, Esa es un poco la película del gran superviviente. Yo creo que lo que muestras aquí es un poco todo lo contrario en varios sentidos. primero por la idea de la comunidad y por la idea de que el ser humano sobrevive únicamente por la suma de los esfuerzos y los conocimientos de varias personas y también porque no vemos como el mundo se acaba de un día para otro, es decir, tampoco, y creo que es un poco lo que tampoco va a ocurrir en nuestro mundo actual, no es que un día se acabe toda la comida, todos los recursos naturales, sino que realmente vivimos ya en un mundo colapsado constantemente, ¿no? Y es un poco preguntarte por esto. Me has dicho que no te gusta la palabra el fin del mundo, que no está en tu imaginario, pero si crees que un poco vivimos, ya digo, constantemente en ese fin del mundo, si a día de hoy y también como ocurre en la novela, el fin del mundo digamos es algo que ya estamos viviendo, que es nuestro presente. No, estoy muy de acuerdo con la lectura que haces y ahí hay una pregunta que yo me hacía cuando estaba escribiendo la novela que era casi como una intuición principal que después se transforma en pregunta y voy explorándola a lo largo de la escritura que es, vale, en este proceso lento de final, porque como tú dices, el final no será un corte radical, en ese proceso lento de final, a poco a poco vamos asumiendo transformaciones que son pequeños duelos y pequeños finales que aceptamos, por ejemplo, yo qué sé, el agua, que yo cuando era pequeño el agua era algo obvio, ya lo deja de ser ahora mismo, todos esos finales, los recursos naturales, el acceso a la comida, todas estas cosas, como tengo la sensación que a poco a poco vamos aceptando que eso cada vez sea más caro, que sea menos posible, que sea menos accesible, ¿no? Y ahí hay como unos duelos silenciosos y lentos como que no acabamos de hacernos cargo de ellos porque casi pensamos que no están pasando, ¿no? Entonces, paralelamente a esto hay la vida emocional, ¿no? Como las emociones, el sentimiento, el amor, la amistad. La pregunta que yo me hacía es, tal y como vamos aceptando y vamos claudicando, vamos como, no sé, renunciando a todo eso, nos pasará lo mismo con el sentimiento, es decir, iremos poco a poco renunciando a la amistad, iremos poco a poco renunciando a los vínculos, nos vamos convirtiendo cada vez de una forma lenta e imperceptible en seres individualistas, cínicos, que aceptan esa realidad escasa y la transforman también en su emocionalidad. Entonces, ahí para mí está una pregunta que es fundamental en nuestros tiempos un poco, que es, ¿podrá el cinismo del final afectar también nuestra emocionalidad? Y yo creo que lo fácil es que sí, o sea, lo fácil, lo evidente, lo obvio, lo natural, lo orgánico sería que eso pasara. Entonces, de alguna forma, la novela tiene mucha esperanza porque la novela no capitula ante eso, es decir, como este escenario, es como si supusieran estos personajes unas capas, como unas capas de prevención del cinismo que el mundo proyecta sobre ellos. Entonces, yo creo que esta pregunta que tú te hacías es súper importante en relación a esto, ¿seremos capaces de proteger cuando ya no podemos proteger el mundo y los recursos naturales? ¿Podremos proteger nuestra emocionalidad y nuestro sentimiento respecto a esto? Y es una gran duda, yo intento en mi vida y en mi escritura proteger eso, ¿no? Y creo que ahí está un poco como el reto histórico que tenemos nosotros, nuestra generación, pero también como todas las generaciones que se sitúan hoy en día. Creo que nuestro reto histórico es un poco esto, no sé, a lo mejor ahora me he venido un poco arriba diciendo cuál es nuestro reto histórico, pero creo que hay algo de reto histórico en pensar que esta sensación de final no nos convierta en unos cínicos, sino en que nos permita encontrar más donde no hay tanto. Y hablando de finales, como en la novela hay muchos momentos en los que vas viendo cómo se acerca un final de algo, de relaciones, de los vínculos, de cosas personales que les pasan a ellos y a ellas, me parece importante mencionar el capítulo de la fiesta, porque también tiene esa estructura interna de que va a llegar un final, que cuando lo leáis, quienes lo hayan leído ya lo habrán podido ver en las horas, cómo va pasando el tiempo, cómo cada vez vas viendo que la fiesta va a llegar a su fin. Ellos, sin embargo, están ahí juntos en ese presente en el que se miran a los ojos, disfrutan de ese momento de bailando, pero también se nota o se empieza a notar en ese momento, en el capítulo de la fiesta en el que estalla todo y empiezas a notar también esa idea que se va viendo en algunos titulares del miedo al contagio, que es un tema que aparece en la novela y ya resonan titulares incluidos en la novela y que hoy podríamos intuir, aunque no se dice en ningún momento, que se trataba del SIDA. ¿Cómo de importante era para ti incluir esto desde el inicio de la novela y cómo también influye o ha podido influir a la hora de relacionarnos dentro de un universo queer y muchas veces contenido quizá por esa idea? Había por un... O sea, yo estaba convencidísimo de que quería retratar el cuerpo joven como algo no potente, fructífero, vivísimo, ¿no? Como quería retratar también como la cara oscura de la juventud, ¿no? Como que hay esa proyección social de que el cuerpo joven es potente, es fuerte, es vivo, es deseante, es deleroso y lo puede ser, pero hay una cara oscura de la juventud que no va con eso y creo que, no sé, yo hablo con mis amigas, hablo con mi entorno, pienso en mi biografía y pienso es que para mí la juventud no ha sido todo eso que han dicho, ¿no? Entonces tenía ganas de mostrar eso, ¿no? Como una juventud no productiva y también atravesada por el dolor, por la pérdida y por la enfermedad, ¿no? Por un cuerpo que a veces no responde y por entonces la decisión de que esa enfermedad fuera el SIDA venía por otro lado, ¿no? Que era la pregunta sobre qué queda de eso en nosotros hoy, ¿no? Es decir, con esta idea de insistir en la complejidad del presente, yo me preguntaba escribiendo la novela ¿qué quedaba de eso en un colectivo que, pues, muchísimo, bueno, mi generación no ha vivido eso, pero en cambio tengo la sensación que todavía nos seguimos relacionando en unos términos casi pandémicos, ¿no? pues, es decir, casi de crisis, sí, de la crisis social, humanitaria, sanitaria, lingüística, que significó el SIDA. Entonces, había una pregunta sobre eso y no tanto en una cuestión histórica porque ya se han escrito las grandes novelas de los años 80, están escritas y maravillosamente bien. A mí no me interesaba hacer como un trabajo histórico sino un trabajo sentimental, casi, ¿no? Como un mapa sentimental de eso en hoy, ¿no? Entonces, me preguntaba mucho por cómo nos seguimos relacionando hoy todavía en unos términos de sombra, ¿no? Como de escondiéndonos, ¿no? Hablo sobre todo del colectivo maricano ahora, cómo renunciamos al amor y a la sentimentalidad que es algo que yo creo que se ha gestado históricamente por una cuestión de persecución y estigma, obviamente, pero también en los años del SIDA se gestó esta idea de que tu amor podía desaparecer el día siguiente. Entonces, como la vinculación emocional era un gran riesgo porque tú te enamorabas de alguien que en dos semanas podía no estar, en un mes podía no estar, en seis meses podía no estar, ¿no? Y creo que todavía hay algo ahí de esa desafección amorosa, de esa renuncia a lo sentimental, de esa renuncia a la entrega amorosa que creo que todavía late muchísimo hoy en nuestra relacionalidad y que nos estamos conformando con ciertas cosas que de alguna forma pueden ser una condena, ¿no? Como todo el mundo, o sea, como renunciar al espacio del encuentro físico en las relaciones maricas, por ejemplo, en favor de Grindr, por ejemplo, creo que nos pensamos que, bueno, y que eso habrá salvado a muchísima gente, no lo dudo y sin duda, pero que también es una condena silenciosa a renunciar a los encuentros de espacio, a la visibilidad, a la reivindicación del espacio público, a la necesidad de que haya estos sitios donde podamos existir y estamos como aceptando algo que sí, que ha salvado mucha gente y muchas vidas, se lo sé, pero que también nos está condenando silenciosamente a la reclusión, al silencio, al no molestar y todo eso creo que se gestó muchísimo durante esos años. Bueno, es un gusto escucharte, estoy aquí haciendo como más preguntas sobre el libro, pero también tenemos este formato más corto, así que voy a pasar un poco a estas preguntas más rápidas y bueno, vas contestando lo que quieras y lo que no quieras pues me dices que no y ya está, estas cosas así, un poco para conocerte casi más a ti quien nos esté escuchando. Me gustaría saber un personaje de ficción con el que te sientas o te hayas sentido representado, porque casi esto a veces ocurre más en nuestra adolescencia, me vale cualquiera. Mira, a mí un personaje que me, sí, sería Joana de Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector, esa protagonista hay algo como de su forma de ver el mundo, de su, también, de sus idas y venidas, ¿sabes? De sus cambios de opinión, de su inseguridad, pero también como de su deseo, que cuando lo leí pensé, eso, ¿no? Soy yo literal, ¿sabes? Sí, 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 eso que quería. Sí, sí. Ahora, un personaje de ficción con el que te gustaría convivir, ya sea para una amistad o para vivir una historia de amor o bueno, como compañeros de piso. A mí me encantaría estar, compartir tiempo a saber qué pasaría con el protagonista de El hombre que se enamoró de la luna, de Tom Spambauer, que no tiene nombre, bueno, tiene muchos nombres, porque no tiene nombre y lo llaman de diversas formas. Hay ese personaje como tan naif, tan herido, pero como que también con tantas ganas de vivir, me encantaría pasar tiempo con ese personaje. Tomarte algo, por lo menos, que pasara lo que tuviera que pasar. Yo ya no digo enamorarme, pero probablemente me enamoraría de él. Sí, me conozco. Esta es un poco más difícil y es un libro que finges haber leído, pero que no lo has hecho en realidad. Vale. A ver, a mí me pasa una cosa que siempre pienso que la gente que dice que lee más es la que menos lee, ¿sabes? Sí, o la que lo enseña más. Sí, exacto, exacto. Como que hay algo siempre he llevado como mis lecturas de una forma como muy silenciosa, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces también porque lo estudié en la universidad y tal, hice una asignatura sobre eso, que es sobre el Quijote, que no me lo he terminado, o sea, no me lo he terminado y no, pero muchas veces digo que lo he leído. Bueno, porque además es fácil citar como varios episodios de aquí de aquí. Pero no me lo he leído entero, ¿sabes? Entonces es como... Te agarras a los titulares Pero me he leído bastantes capítulos, lo único que... digo que es muy fácil como estas aventurillas... Pero no me lo he leído todo y alguna vez he dicho que me lo había leído. Perdón, estos paños aquí... Perdón, o la iglesia casi. Y ya la última, veníamos hablando de esa fiesta que hay en el libro que es tan determinante, pero ¿cómo es una fiesta perfecta a día de hoy para Paul Wash? Para mí, una fiesta perfecta es aquella que de alguna forma la fiesta es como la representación o la experiencia de una vida entera. Es de como que empieza por la tarde con las amigas preparándote, como esta invitación, como la infancia del mundo casi, que después está como esta previa intensa, que hay una fiesta que es el encuentro y el descubrimiento de lo desconocido, que se termina muy tarde, o sea, que ves el sol y que vuelves a casa cansado, sucio, como esa cosa del cansancio, como del cuerpo cansado que no puede más, que sientes agotamiento y felicidad. Y después toda la parte del duelo, como de la pérdida, de la resaca con las amigas, ¿sabes? Entonces, como para mí, o sea, ojalá una fiesta pudiera, todas las fiestas pudieran dorar 24 horas, ¿sabes? Entonces, pero si no, que sea como al menos como que tenga todas esas fases de experimentar una vida entera en una fiesta. Esto es algo que me gusta cada vez que, cada vez que salgo pienso que voy a vivir una vida. Sí, 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 ya, como también cogerle ese cariño a las resacas, ¿no? Como al después. hay algo bonito, venga, vamos a llorar por lo que ya ha pasado, pero es que lo que ha pasado hace seis horas, ¿sabes? Como una nostalgia muy, muy precipitada, pero me gusta vivirla. Odio esta frase de he perdido el día entero, bueno, es que ya ha formado parte del ritual de la fiesta. Formaba parte del plan, formaba parte del plan. Sí, sí, no hacer nada al día siguiente más que descansar y pensar en lo bien que lo pasamos el día anterior. Bueno, hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer enorme tenerte aquí y animamos a todo el mundo, por supuesto, por favor, verano, lees esta novela. Sí, leedla. Y nada, recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube de Código Nuevo y en Spotify donde cada dos semanas os recomendaremos nuevos libros. Así que muchas gracias.